Lo que también otra cosa que me ha dado la atención del disco es la camisita que luces ahí. Ah, bonita, con sus bobitos, así todo, ¿no? Bastante colonial, virreinal, así. ¿Quién te coge la ropa, Cristian? Yo, yo. Ah, bueno, envídenme, ya, envídenme, porque Cristian Mayer me va a cantar, me va a cantar a mí. ¿Tú cantas o no? Yo nada, ni en la ducha, soy muy mala cantando, olvídate. Ah, ni bingo canto, nada, olvídate. Vamos a tocar a alguien si querés. Me han dicho que tengo que escucharte así. No, no es necesario. Vamos. Otra vez estoy sentado en lista de esperar. Solo en un barco que abandonó la marea. Y si quiero recordar su nombre, no puedo. He perdido parte de la vida en juegos de azar. No soporto el peso que llevo. La vida ya no me da. No, yo no canto nada. Alguien, alguien, alguien a quien amar. Necesito encontrar la luz que me llevará al mundo que prefiero que digan que soy forastero. Y esta canción, alguien, necesitas a alguien a quien amar, dices en la letra. Me cantó. Cumplió un sueño. Christian Mayer cantándome, envidienme. Ese era mi sueño también. Ah, no te creo. Mira, no seas salamero, ¿ya? Tampoco me mientas. Mi sueño era tocar el piano y que tú me prestas atención. No, tu sueño era, yo sé lo que me han dicho, que querías así tener, tirarme el piano encima. Alguien, ¿quién es ese alguien? ¿Sigue buscando alguien tú todavía? ¿Ya estás casado? Pues, Christian, por favor, moderas. Muchísimas gracias realmente por haber venido. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Un día voy a ir a tu restaurante, pero por favor, tú quiero que me ubiques en la mesa. No, avisa, me pongo el uniforme que tenía en el otro restaurante. Por favor, y ahí me dices fumadores, no fumadores, señora, por favor, ¿cuál mesa prefieres? ¿Y a dónde vas, a fumadores o no fumadores? No fumadores, no fumo. Perfecto. Ajá. Ya a estas alturas ya tengo otros vicios. Muchas gracias, Christian. Si lo puedes pagar, no hay problema. Muchas gracias por haber venido.